Hola, ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, muy buenas tardes, nos vamos, estamos transmitiendo en vivo y a bordo del Samimóvil, vamos a la colonia Amanecer, es su nuevo amanecer, que está hacia el final norte, al final y al lado norte de la colonia KGM, una persona ahí fue atacada, atacada a balazos en Palobrea, entre Cherahui y Sirios, o Sirios, es Sirios, hacia el final. Vamos a tomar aquí la Aquiles Hernán, hasta el norte, hasta el final, y luego ya brincamos a la nuevo amanecer, es acá, es la colonia que está pegada por acá, donde está la colonia KGM hacia el norte, pero el trastorno grave es que todavía los señores, los señores que están haciendo la obra allí, en el tramo de la sufragio, de la calle sufragio, sobre la calle norte, todavía no terminan, y pues ahí está cerrado el tráfico vehicular, es un grave trastorno, así que tiene uno que ir a dar vuelta hasta por allá, entrar hasta por la Benito Juárez, por la colonia Benito Juárez, por la antigua Plano Oriente, para poder llegar a este lugar, poder movilizarse, que la verdad que trastorno, que trastorno, que estas compañías, o que estas gentes que están a cargo de sus trabajos, lo hacen, parece que lo hacen dióquis, no, parece que lo hacen fiado, como dicen, como dicen los albañiles, no, porque, uy, duran un chorro para hacer las obras, ya estamos aquí, eh, ya estamos aquí, a punto de brincar hacia allá, hacia lo que es los amaneceres, es la colonia que está al norte de la colonia KGM del, no, es, es un asentamiento que está, ya estamos aquí próximos, muy próximos estamos, así que, ya, estamos, a punto de arribar, y aquí andamos allá, hasta en la ambulancia de Cruz Roja, todavía no lo suben, señal, no muy buena, que digamos, porque, eso indica que, pues, nada bueno, nada bueno, a lo mejor están preparando, verdad, ahí, ya salió la ambulancia, la vimos ahorita, pero ojalá que ya se lo hayan retirado, ya lo hayan llevado, nosotros ya estamos transmitiendo en vivo, aquí venimos, ya, estamos a unos metros de llegar, aquí, a este lugar, donde se registra el primer ataque armado de este miércoles, 4 de diciembre, así está la situación, así que, vamos a, a ver, si le entramos por acá, por acá, por acá, por acá, a ver, a ver, donde podemos entrar, bueno, ya estamos aquí, Cruz Roja se acaba de retirar, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, como siempre, como siempre, verdad, en el lugar, en el lugar, donde se genera la noticia, aquí está, medios option, verdad, gracias, gracias a todos ustedes, pues, ahí está, vamos a apurarnos, para ver si logramos, ahí están subiendo a la persona lesionada, vamos a, ahí está, vamos a checar rápido, a ver si logramos tomar algunas imágenes, gracias, gracias, verdad, gracias, ahí está ya, la situación, verdad, vamos a, la persona, ahí está tirada, aquí, en la colonia, nuevo amaneceres, pues, sabe, por qué tanta patrulla, pero ahí está la persona, estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, ahí están los paramédicos de Cruz Roja, verdad, gracias, gracias, Dios bendiga a tu ciudad y la mía también, ahí están subiendo a la persona lesionada, estamos aquí, pues, en la calle Palobrea, ¿no? Palobrea, aquí estamos ya en este lugar, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de medios option, un, el primer ataque armado de este día, se dio a las quince, veinte horas, aproximadamente, quince, veinte horas, permítame un segundo, nada más, voy a tomar una fotografía, y ahorita seguimos adelante con nuestra transmisión en vivo, verdad, ahorita seguimos, ya llegó personal de servicios periciales, gracias, gracias a todos ustedes.